¡Suscríbete al canal! me consuma mi vida que bruta maldita que salga mi incuria y no hay paz que piensa en ti tú no te vas bien te espera un hombre sueño y no me no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!